La falta de responsabilidad y cuidado de los jóvenes que inician una vida sexual activa trae como consecuencia el ser contagiados de infecciones de transmisión sexual, mismas que cada vez se presentan con mayor frecuencia entre la población juvenil. La enfermedad más preocupante en Nuevo Laredo, Tamaulipas, es el VIH-Sida, pues cada mes se presentan cinco casos nuevos. Dentro de las enfermedades de transmisión sexual, aquí nosotros nos enfocamos más al VIH y nos refieren los pacientes que en un momento dado, a nivel de la localidad, se detectan con VIH. Como somos una frontera y somos un punto de paso, por decir así, en muchos de los casos, el promedio de usuarios que tenemos es aproximadamente unos 170 casos en control. De esos, vamos incrementando, pero a veces otros regresan a su lugar natal. Esta enfermedad por lo general no se presenta sola, sino que consigo vienen otras como la gonorrea, la sífilis, entre otras. Forma parte de la misma promiscuidad. Vaya una serie de circunstancias en las cuales la persona, el contacto que tiene no es confiable, pues así como puede estar VIH, puede estar un sífilis, puede estar una blenorragia, puede estar una clamidia, puede estar que muchos de los casos en el momento en que hacemos la detección de VIH, lleva en forma conjunta, agregada, otras infecciones. La falta de información existente con respecto a estos temas entre la población juvenil y adulta provoca que se sigan transmitiendo este tipo de infecciones. Yo creo que los chavos hoy en día deben tener más cuidado con las enfermedades, deben de usar protección. Necesitamos tener un poco más conciencia para poder que el mundo cambie, y más que todos los jóvenes. Más se le puede decir lo que nos enseñan nuestros padres. El riesgo existente en la población por este tipo de enfermedades cada vez es mayor, por lo que las autoridades de salud hacen un llamado también a las mujeres embarazadas para que acudan a realizarse análisis, pues si se detecta a tiempo que son portadoras de alguna infección, podría evitarse que sus hijos nacieran con estos males. Para RN Noticias, Cecia Gómez.